Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo a los chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un día magnífico, hoy es un día súper especial y hoy estoy muy contento y muy feliz porque vengo a hacer un vídeo comparando equipaciones de la próxima temporada que ya se han filtrado y que ya se conocen al 100%. Hace algún tiempo hice un vídeo al ando del clásico del Barça-Madrid de la próxima temporada porque ya supuestamente se conocía la equipación del Barça y también ya supuestamente se conocía la equipación del Barça y también ya supuestamente se conocía la equipación del Madrid. Pero claro, los bocetos que entonces teníamos en manos, entre nuestras manos, eran bocetos que entonces eran correctos pero que ahora en comparación con las equipaciones finales nada tienen que ver con estas equipaciones. Se ha filtrado ya la equipación del Barça para la próxima temporada con una imagen real y también justo esta mañana se ha filtrado una imagen real de la próxima equipación del mejor equipo de la marca de ayer del Madrid. Así que, debido a estas filtraciones, hoy voy a hacer todo lo posible por actualizar este vídeo y por enseñaros cómo el Barça y el Madrid van a enfrentarse en la próxima temporada gracias a Vidas en el caso del Madrid y gracias a Neic en el caso del Barça. Comenzamos el ATP y lo hacemos con equipación del Barça de la próxima temporada, ¿vale? Porque este equipo parece que al menos durante la próxima campaña va a continuar con esta marca y va a continuar con la marca Neic. Yo estaco esto porque hay muchos rumores que nos indican que el Barça supuestamente va a firmar un acuerdo con la marca Puma. El Barça quiere mejorar su contrato, el Barça quiere encontrar sobre todo alguien que le pague más pasta y por ello parece han encontrado a la marca Puma. Una marca que a lo mejor en un futuro va a fichar al Barça. Aún sigue Nike y por ello durante la próxima temporada van a tener esta equipación nueva que es muy especial y que a mí sinceramente por ello me parece una auténtica locura. Es especial ¿por qué, Sergio? ¿Por qué? Porque celebra el 125 aniversario del conjunto culé. El Barça durante la próxima temporada va a celebrar su 125 aniversario y lo hará con esta equipación en la cual ya no hay rayas verticales. Aquí la ha sabido, anteriormente igual, pero ahora hacen esto como lo hicieron hace tiempo y ponen una zona de equipación en un color y luego otra zona en otro color. Una zona en azul y luego otra zona en rojo. Esto pasó hace tiempo, por ejemplo, en esa equipación de centenario y ahora pasará para celebrar el 125 aniversario. A mí este detalle me parece bastante bonito, me encanta verlo en la equipación y luego me encanta ver que lo que dije el mes de agosto se ha cumplido y pasa en esta equipación. Porque yo sabía que el dorado iba a ser el color secundario. Hay azul, hay rojo y luego hay dorado de forma secundaria en el Spotify y también, por ejemplo, en el logotipo de la marca Nike, que en este caso no me gusta mucho porque está ubicado en la zona derecha. Esto siempre lo digo, pero coño, es que es verdad. El Getafe este año ha tenido esta equipación que se ha jodido por culpa de una norma que tiene la Liga. En la Liga Española hay una norma que yo no entiendo y que jode mucha equipación. Sobre todo ha jodido esa del Getafe y ahora va a joder esta del Barça. El Getafe lanzó esto en junio, ¿vale? Una equipación que tenía que ver con el Cerro de los Ángeles, con el centro de la Aperínsul Ibérica y una equipación que por ello presentaba todo en la zona central. Escudo en el centro y luego logotipo de la marca HOMA justo aquí, en el cuello. Aquí logotipo de la marca y luego aquí el escudo de conjunto azulón. Pero en agosto, cuando la Liga empezó, el Getafe utilizó esta equipación distinta a esta. En esta el logotipo estaba en la zona central y en esta estaba en el lado derecho porque supuestamente en la Liga no se puede poner el logotipo de la marca en la zona central. En la Copa el Getafe utilizaba esa equipación normal, pero en la Liga utilizaban esta. Esto se ha jodido bastante porque esto ya no me gustaba, pero ahora me gusta incluso menos. Y ahora vemos que es el Barça, también tiene un detalle que ha presentado el Getafe en su equipación. Ponen el escudo en la zona central, también hay oyente en Spotify, pero el logotipo, como en la Liga no puede ponerse en el centro, se ha ubicado en la zona derecha. Y esto es lo que a mí sinceramente no me gusta nada de esta equipación. Logotipo en la zona derecha, escudo en el centro y por ello, tío, yo hubiera puesto el escudo en la zona izquierda. Es o todo en el centro o todo en su sitio. A mí las mezclas no me gustan nada. Y esto es una mezcla porque el Spotify está aquí, el escudo aquí y luego el logotipo en esta zona. Que no. O todo en su sitio o todo en el centro. Vemos este color como secundario y luego obviamente apreciamos que en esta equipación hay otro tono de color azul. Era evidente que el Barça iba a tener que poner otro color azul en la equipación porque el cuello yo sabía perfectamente que en dorado ni iba a estar. No lo han puesto en dorado, lo han puesto en azul marino y este color azul, en comparación con el principal, es mucho más oscuro. Aquí color azulado, aquí color rojo y luego en el cuello, en las mangas y también por ejemplo en el costado, sería un azul mucho más oscuro que este de la zona izquierda. A mí esto me gusta y luego obviamente aprecio este cambio de mangas que se ve en la equipación y que hace sobre todo cambiar el color porque la manga izquierda varía en función de la manga derecha. Aquí hay color azul y luego en esta manga hay color rojo. Luego en esta zona derecha hay color rojo y en la manga derecha hay azul. Esto pasa en la zona delantera pero es que luego en la zona trasera no sucede porque mirad esta zona trasera. En la zona derecha hay azul y luego en la manga derecha hay azul. Aquí había un cambio de color y en esa zona trasera no. Se aprecia la donera de Cataluña en la zona trasera del cuello y luego sobre todo me encanta ver este 125. Esta ya es la próxima del Barça, confirmada al 100% y es una equipación que está muy guapa, que a la gente la ha encantado, que me gusta por el dorado, que está de forma secundaria pero que me jode mucho no verla como la marca Nike quería hacerla porque estoy seguro de que la marca Nike quería poner todo en el centro y por esta norma de mierda de la liga no ha podido hacerlo. Ya se conoce al 100%, es esta, filtrada por memoria bilia 1899 y justo esta mañana se ha filtrado esta próxima equipación del mejor equipo de la marca del Madrid. El Barça continúa con la marca Nike y obviamente el Madrid continúa con la marca alemana teniendo durante la próxima temporada una equipación que está claramente inspirada en esta. Esto del Barça, la presencia del dorado de forma secundaria, lo compartí hace tiempo y también compartí hace tiempo que el Madrid tenía pensado poner únicamente el negro de forma secundaria porque ahora mismo hay dorado, anteriormente hubo morado pero ahora quieren poner solamente el negro de forma secundaria. Aquí morado y negro, aquí dorado y negro y ahora solamente negro para hacer una equipación que está inspirada en esta ya que en ella solamente hay blanco y negro. Negro en el cuello, negro en las tres rayas y luego negro en un logotipo de la marca Díaz que se ha ampliado bastante y que ahora es mucho más grande. Mirad esta equipación actual y mirad por favor esta próxima equipación. El logotipo está muy ampliado. Esto quizás o no lo destaco porque es algo muy importante pero sobre todo destaco que ha cambiado la temática de la marca Díaz. Esto a mí me generaba mucho mucho miedo porque esto va a pasar en Italia. Van a poner cuernos en esta equipación porque esto es típico de esta próxima temática y luego por ejemplo en Bélgica van a poner muy notablemente este detalle y este en la equipación. Esto y esto de Bélgica y esto y esto de Italia es típico de esta próxima temática y a mí me da miedo porque yo pensaba que el Madrid se iba a poner este detalle este, este y este con el negro. Esta equipación era la que se esperaba pero hoy se ha filtrado esta que ahora me hace respirar porque al menos este detalle, este, este y este no se notan para nada. O sea, han puesto los cuernos en blanco cuando la equipación es blanca y luego han puesto este lugar y este en blanco cuando la equipación es blanca. Así, mucho mejor que así. Qué alidio, te lo juro. Esto queda muy bien, ahora sí. Y luego, tío, destaco que la marca Díaz ha querido no sé por qué poner un gráfico de pata de gallo. Esto se llama, se supone, pata de gallo, ¿vale? Y tiene que ver con la moda, ¿vale? Es algo conocido en la moda. Se lo preguntaré a Desi, que es la novia de Pacheco y se lo preguntaré porque esa chica de moda entiene muchísimo. Así que esto tiene que ver con la moda y esto en la equipación se pone como gráfico y como detalle muy abundante porque mirad qué graficazo se ve en esta equipación. Es blanca, es negra, parece de entreno porque es muy simple pero simple no es ya que en ella hay un auténtico graficazo. También, por cierto, se lo podría preguntar a Carla Perea porque Carla, que también tiene de moda y Carla seguro que conoce este detalle de la equipación. Un detalle de pata de gallo. Vemos este gráfico por aquí, el gráfico por aquí y luego mucho gráfico en esta zona delantera. Parece aburrida, parece simple porque en esta equipación vemos que tampoco hay nada a primera vista pero luego en esta imagen muy llamativa se ve este detalle que es llamativo y que hace que la equipación también lo sea. Guapísimo este gráfico, está por toda la equipación pero sinceramente no está por toda. ¿Por qué? Porque este detalle que se pone en blanco, este, este y este que también se ponen en blanco, hacen que en esos lugares no pueda haber gráfico. Aquí hay gráfico, aquí también, aquí mucho gráfico pero aquí, 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 aquí no hay gráfico. Esto no me gusta mucho pero al menos no han puesto esto, esto, esto y esto. El negro está muy chula, está inspirada en la moda del mundo con este gráfico de pata de gallo y es la equipación de Madrid para la próxima temporada que ya se conoce al 100%. Así que bueno, vamos a comparar equipación con esta y voy a pensar en cuál me gusta más. En este caso, creo que di como vencedora a esta equipación. Es decir, yo hice este vídeo hace mucho tiempo y dije que me gustaba mucho más esta del Madrid que esta del Barça. Pero es que ahora no sé por qué, creo que la equipación en Madrid está un poquito más cercana a la del Barça porque la del Barça ha comenzado a gustar más. Es decir, no es que cambie de opinión sino que esta equipación me ha gustado más, la veo mucho mejor con esta imagen y ahora para mí ha ganado bastante. Es cierto que el logotipo de la marca Nike no queda bien ahí y es cierto que esto claramente me echa para atrás. Me encanta su significado porque celebra el 125 cumpleaños del Barça pero también me encanta ver ese graficazo en la equipación de Madrid y verlo sin tanto color negro porque yo esperaba algo como esto. Entonces esto me alivia pero ahora esta equipación me gusta más que antes, tío. Entonces está complicado y está muy difícil el hecho de elegir. Pero... A ver, es que me vais a matar, tío. Pero creo que me voy a quedar... Es que no sé que me gusta más una equipación que tiene un logotipo en la zona derecha. Es que voy a elegir, lo siento mucho, esta del Madrid porque el Barça ha visto como la liga se ha cargado al igual que ha hecho con el Getafe su equipación. Esta equipación sería muy bonita con el logotipo en el centro o con el escudo en la zona izquierda. Lo que he dicho antes, o todo en el centro o todo en su propio sitio. Aquí está Medias y por eso doy como vencedora esta equipación de Madrid para la próxima temporada sobre esta del Barça porque esa equipación por culpa de la liga se va a la mierda. La inspiración espectacular, el motivo de lanzamiento también muy chulo, el detalle secundario en dorado precioso, me encanta ver este 125, me encanta ver que se van a la mierda las redes verticales, pero coño, es que el logotipo aquí no queda bien porque luego todo está en la zona céntrica. Si el logotipo estuviera en el centro, la equipación sería la que yo hubiera elegido. Pero bueno, me quedo con esta porque esta tiene todo más normalizado y más en su sitio porque esta equipación al menos no lo tiene. El hijo es el Madrid, pero está el Barça, os lo juro, cada día me gusta más. Ha sido un placer, gracias por verme y seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 20.000 personas. Ya sabéis cómo el Madrid y cómo el Barça van a enfrentarse durante la próxima temporada. Cuando haya Clásico, veremos al Madrid con esta equipación de confirmada y también al Barça con esta equipación que saldrá creo que en mayo. Esta en mayo y esta a lo mejor también en mayo, a lo mejor en junio, pero a lo mejor en mayo. Me gustan ambas, son espectaculares y son la red Clásico de la campaña 2024-2025 que hoy he comparado y que hoy he apreciado. ¡Alucinantes! Hasta la próxima, me despido, os quiero mucho y seguidme, cabrones, que ya quiero ser 20.000 personas. Os amo, os quiero. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!